¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día miércoles ombligo de semana y hoy les traemos toda la información al respecto de la Liga MX Femenil en cuanto a los fichajes, rumores y bajas que se están presentando en el transcurso de las horas de cara a la apertura 2023, que ya también estamos contando los días para que de inicio y que las Eilas de la América defiendan el campeonato logrado en el pasado semestre. Para ello estaremos hablando de diferentes fichajes, también dentro de ellos una polémica que continúa por parte de Jocelyn Montoya quien al parecer se arrepintió de la decisión, inclusive borró la respuesta que le hizo a Chivas Femenil con el comunicado. De esto y más estaremos platicando a continuación, no olviden suscribirse al canal de Fútbol México Femenil para que todos ustedes estén bien enterados de lo que acontece, además de los fichajes, pues también las noticias que surgen durante el día porque en este canal le damos seguimiento puntual a lo que es la Liga MX Femenil. No olviden dejar sus comentarios al respecto de cada fichaje que estaremos comentando, si les agrada que ven de ello y también activar la campanita para que estén bien enterados de todo lo que acontece. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, iniciamos con un fichaje que se dio en la frontera del país tal es el caso de Karim Abud, esta jugadora que juega como volante y tiene 30 años de edad pues ya algo grande, algo bien en su edad y su nivel para poder contratar a esta jugadora y la presentaron de una manera peculiar, vamos a ver el video. Hola, soy Karim Abud, tengo 30 años y soy volante. Karim, ¿recuerdas el primer gol que notaste? Fue en Copa, jugando con Pumas, contra Tigres, fue como un debut de ensueño porque hice hat-trick. Te voy a decir una palabra y me dicen lo primero que se te vengan a mencionar. Siempre. Perder. Tristeza. Objetivo. Lastice en la tierra. Fútbol. Mi pasión. Fuerza. Fuerte. Juárez. Fuerte. Afición. Increíble. La afición de Juárez tiene que saber que yo vengo con un nuevo reto pero con el mismo objetivo, que vengo a aportar mi granito de arena y que pienso serle fiel a ustedes y a esta institución. Pues ahí está la presentación del cortometraje por parte del conjunto de Juárez Femenil y ahí estamos viendo la experiencia tanto en Pumas, Toluca y Cruz Azul con una estatura de 1.64, nacionalidad mexicana y lo más importante es que es de 30 años de edad. Creo que ya está algo grande para haberla traído como refuerzo pero vamos a ver qué sucede, evidentemente sería una mejor decisión haberle dado la oportunidad a una futbolista joven o de cantera, ya el tiempo nos dará la razón. Déjenos aquí en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Y bien amigos, amigas, pasamos al caso de una futbolista considerada la joya del fútbol mexicano femenil, tal es el caso de Aileen Avilés, esta jugadora de las rayadas de Monterrey que de acuerdo a información del reportero Bruno es quien da a conocer que las Águilas de la América están interesadas en fichar a esta futbolista, una jugadora que se le ve con mucha habilidad con el balón además de meter goles que es lo importante en una futbolista que se caracteriza en la parte ofensiva y el América se ha fijado en ella. Este equipo que va a defender el título en esta apertura 2023, vamos a ver si se concreta este fichaje, para ustedes qué les parece Aileen Avilés, creen que embona en la plantilla de las Águilas de la América, déjenos aquí en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. En mi opinión, creo que debería de seguir su carrera en las rayadas de Monterrey que es la titularidad la tiene y que cuando la pierde se le da la oportunidad y responde con buenas actuaciones. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días, qué piensan de este posible fichaje, déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Y bien, pasamos al tema polémico que se ha sido, que se ha desarrollado durante la semana. El caso de Jocelyn Montoya, esta futbolista que su objetivo era buscar algún club en el viejo continente, su contrato terminaba el último día de junio, el mes pasado, y Chivas estaba listo para renovarle contrato en caso de no encontrar un equipo en el viejo continente, sin embargo, Jocelyn Montoya se negó y llegó a Tigres Femenil. Luego de ello, Chivas de inmediato lanzó un comunicado que ya ustedes lo han visto en los videos que les hemos publicado, y Jocelyn Montoya respondió también con un comunicado haciendo saber que Chivas trataba de hacerle firmar un documento para rescindir contrato y no pagarle su último mes de salario. Eso lo incluyó en su comunicado a través de redes sociales, mismo que ya eliminó, se desconoce la causa, evidentemente se puede interpretar que se arrepiente de haberlo dado a conocer a voz pública o que tuvo ahí algún intercambio de palabras con Chivas Femenil, pero así, así se vivió la situación. Al momento, Jocelyn Montoya ya eliminó esta fotografía donde puntualizaba cada situación en torno a Chivas Femenil y el porqué decidió dejar al conjunto Tapatío, acción que causó molestia por parte de los aficionados del conjunto Tapatío. ¿Qué piensan ustedes, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, de la situación de Jocelyn Montoya? Seguramente esto estará dando de qué hablar en los siguientes días. Ella ya está entrenando con el conjunto Regio. ¿Qué les parece esta transferencia? Jocelyn Montoya, tira Femenil. Déjenlo aquí abajo y con todo gusto los estaremos leyendo. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, continuamos con otro fichaje que se había tardado muchas, pero muchas semanas para conocer su destino, el caso de Nailia Vidrio. Esta jugadora que terminó relación con el Cruz Azul Femenil y que volverá al equipo en donde inició su carrera profesional. Tal es el caso con Pachuca Femenil, pues ya estará reportando en las siguientes horas para comenzar la pretemporada con el conjunto hidalguense. Luego de no haber encontrado otro equipo, que en uno de ellos sonaba los Gallos Blancos del Querétaro, no se concretó y por ende Pachuca decide repatriar a la jugadora mexicana. ¿Qué piensan de esta transferencia? Bueno, su reincorporación con el equipo de las Tuzas. Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, llegamos a la parte final de este video especial en cuanto a fichajes, rumores y bajas que hay en la Liga MX Femenil de cara a la apertura 2023. De todo lo que comentamos, ¿qué tema les cautivó? ¿Qué tema les gustó? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, sobre todo en los fichajes, como ven el caso de Nailia Vidrio, también el de Jocelyn Montoya, que sin duda alguna seguirá dando en las siguientes horas por las acciones que se han destacado entre ella y Chivas Femenil, pero la decisión ya está, ya está entrenando con Tigres Femenil. ¿Qué piensan de ello? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil, porque ya estamos a días de que dé inicio el Apertura 2023. Les saludo a Diego y Bey y manténganse atanto, porque aquí estaremos en los días siguientes mencionándoles todo lo que acontece en esta rama.